Bueno, queridos hermanos, hermanas, seguimos con la meditación del evangelista San Lucas que nos ha venido acompañando en este tiempo litúrgico, en este ciclo C. Ya nos encontramos en la semana número 22 de 34. Y así vamos viviendo el ritmo del año litúrgico, este tiempo ordinario para tener una experiencia de encuentro con Jesús. Y esa experiencia cambie, renueve, transforme nuestra vida, le dé más gusto, más sabor, más alegría porque el Señor está en cada acontecer de nuestra existencia. Jesús está con todos, Él no hace distinción. Jesús no es aquel que va a un restaurante a comer solito. Jesús va a casa de todos, va a casa del pobre, va a casa del rico. Va a casa, a la casa nuestra. Solo hay que tener las puertas abiertas. Y toda ocasión es muy importante para Jesús para llevar esa semilla del reino de salvación. Cada circunstancia es importante. Y ahí vemos que uno de los jefes de los fariseos invita al Señor, es decir, alguien muy importante dentro de la comunidad, alguien muy distinguido, un doctor mismo. Cuando se invita, generalmente se hacía el día sábado, porque el contexto de la mesa, el comedor, era también una oportunidad para compartir, para hablar, pero no hablar de cosas vanas. Generalmente se invitaba a aquel que dio el sermón o la homilía o la reflexión de la palabra y se extendía esa reflexión compartiendo el pan. Y allí es donde llega Jesús, a un banquete. A un banquete que todos están allí. Si estuvimos muy atentos, algunas palabras nos van a dar detalles para profundizar mejor. Dice que cuando llegó el Señor allí, con todos los convidados, muchos los estaban espiando. Invitan a Jesús para espiarlo, no para tener un contacto verdadero con Él, una experiencia, no para aprender más del verdadero Maestro, sino para espiarlo. Porque ya saben que Jesús es una figura que todos critican. Vamos a ver qué va a trascurar en la ley. Vamos a ver qué no está haciendo. Si se lavó las manos, no por higiene, sino por cuestiones rituales. Si está diciendo o haciendo alguna cosa. Todos lo están mirando. Cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús, cuando vinimos a una Eucaristía, ¿venimos de verdad a un encuentro de amor con el Señor? ¿O venimos a espiar? Si viste la comadre como llegó vestida, en pleno verano todavía ya se puso esa chamarra. Mira con esos calcetines morados y con una falda verde. ¿Venimos a espiar? Si viste cómo habla el Padre, así no se dice, se equivocó hablando. ¿Venimos a espiar? Eso lo tuvieron los fariseos. Una tentación que es fácil caer cada uno de nosotros. Que si llega alguien taconeando... Que si hay un río... El Señor quiere nuestra mirada todo hacia Él. Es diferente espiar a estar atentos. Y estemos mejor atentos a los detalles del Señor que se hace aquí presente, vivo, real, en el misterio de la misma palabra que se proclama en lo que nos están diciendo y también en el banquete. En ese pan que es Eucaristía, que es amor. Ese pan que más adelante será la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos todos reparando en Jesús, espiándolo, para después tener que acusarlo, para tener pruebas en contra de Él. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando está allí, empieza a dar una parábola, una enseñanza, que no es simplemente una norma como de etiqueta y como decir, tienes que ser más inteligente para que sobresalgas más. Porque el mundo, y aún hoy en día, quiere sobresalir. Y eso es lo que necesita cada uno de nosotros. A veces caemos en ello sobresalir. Dice, cuando te inviten al banquete de una boda, el reino de los cielos, ya sabemos desde el Antiguo Testamento, es comparado al banquete de una boda. La boda del Cordero. Él es el que nos invita. Dice, cuando nos inviten a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que llegue alguno con más título, más honores, más riquezas, en últimas, como decimos aquí, más importante que tú. Y te diga, amigo, qué pena con usted, mejor vete al otro puesto. Siempre hay ese deseo de nosotros de sobresalir. Hay como esas circunstancias de yo aparentar o ser el primero de todos. Y la sociedad busca eso. Miremos a tanto a los que nosotros llamamos estrellas, estrellas. Aquellos que llamamos, que son muy populares. Hay que buscar alguna forma de sobresalir, ya sea con un escándalo. Lo importante es que hable. Para que esté en primera página, para que esté en los primeros reglones. A veces uno mismo cae en tentación con las redes sociales. Mira, tómame mi foto. Ahí pongo mi cara de pato. Para ver cuántos likes tengo. Cuántos me gustan. Porque hay que cada día, que sepan que yo estoy aquí. Voy a subir. Hoy voy a subir esta foto de lo que me voy a comer. Y yo ahí. Sobresalir. ¿Eso le gustará al Señor Jesús? ¿Le gustará que nosotros nos estemos exhibiendo? ¿Que busquemos honores, leitecías, reverencias? ¿Somos aquellos que nos gustan que nos besen la mano o los pies? Veanle Señor, algo bello, humildad. La humildad viene de humus. Humus significa tierra, de tierra. Que tierra fértil, que dé fruto. No seas así, dice el Señor. No busques los primeros puestos. No busques los aplausos. ¿Qué dice? Busca el lugar de atrás. Busca el último. Es porque no sea que cuando te digan, esto está ya reservado para alguien más importante. ¿Cuál fue la palabra? Dice, te vayas con vergüenza. A ocupar el último sitio ahí delante de todos. Y ahí sí, como dice, te vas como el perrito con su perro. ¿Cómo es? Con su colita. Entré. ¡Ay, ay, ay! Se fue allá. No te vayas avergonzado. ¿Sabe? En la Biblia, avergonzado significa derrotar. No te vayas derrotado. Porque querías tener una conquista de lucirte y saliste derrotado. Saliste vencido. No te salió. No te salió. No te funcionó. No te sirvió. Te tengo que ocupar. En cambio, ¿qué dice el Señor? Busca el puesto de atrás. Porque ahí sí. ¡Eh! ¿Qué hace por allá? Ven aquí. Hay primeros puestos. Y es que en un banquete. Imaginen cuando se invitaba. No era de sentarse así por casualidad. Como iba llegando. ¡Ay, ya está ese puesto! Voy a cogerlo. No. Ellos tenían todo un ritual aún para la comida. En el centro estaba el jefe de la casa. El que invita. Y a sus lados, según la importancia de los títulos que tienen. De las riquezas que posee. De la estima o el poder político que tiene dentro de la sociedad. Y ahí van haciendo su jerarquía. Su escala de importancia. Y así de últimos, aquellos que no sobresalen tanto. Es decir, es un grupo bastante cerrado. Yo me siento importante. A veces a uno los títulos se le suben a la cabeza. Cuando uno estudia. ¡Ay, que el padre tiene doctorados! ¡Ay, porque es que este hizo un curso! ¡Ay, es que yo hice todos los cursillos! ¡Ay, es que yo tengo esto! ¡Ay, es que yo sé mejor el idioma! ¡Ay, es que yo sí tengo mi título escolar! ¡Ay, es que yo trabajo en la fábrica y yo soy el boss! ¡Ay, es que yo soy el mero mero! ¡Ay, es que yo! ¿Cómo se nos sube todo eso? El poder. Jesucristo tiene una corona, pero no de oro, no de joyas preciosas. Una corona de amor, una corona de servicio, una corona de entrega, una corona de dolor, una corona de espinas. Tiene un trono. Un trono que es la cruz, que es humildad, que es servicio, es entrega. Y el Señor nos está diciendo, buscar ese primer puesto, es estar al lado del Señor, no estar al lado de los potentes de este mundo. A veces uno se siente orgulloso, mire, este es mi amigo, mire, este es que fue a mi casa, fue allá el que dirige la empresa. ¡Uy, es que allá está el dueño de estos campos, aquí de toda esta Blueberry! Y fue allí es que somos compadres. Uno se siente, ¿quién no? Yo también. Pero la mentalidad de Jesús es totalmente diferente a lo de este mundo. Dice, más adelante, cuando des una comida o una cena, no invites, aquí da la jerarquía, no invites, amigos, hermanos, ni parientes, ni a los vecinos ricos. ¿Cuántos? Cuatro. Esas son las personas muy cercanas para nosotros, ¿cierto? Imagínense, familia, ¿quién no? Amigos, tan queridos, tan queridos los amigos, las amigas que uno tiene. A los parientes, los primos, mi prima segunda, mi tía tatarabuela, ¿quién no la va a querer? Los parientes, los parientes ricos, hay que buscarlos de padrinos, que así nos da. Dice el Señor, a esos no. Y ¿sabes? Esos cuatro, ¿por quiénes los cambia el Señor? Tú, al contrario, invita en el banquete, pobres, lisiados, cojos y ciegos. Cambió a parientes, amigos, parientes ricos, vecinos, por pobres, lisiados, cojos y ciegos. Pobres, aquel que carece. Dice Jesús, ella ha hecho bien, porque a los pobres siempre lo tendrán entre ustedes. Y esto no es solamente que en el mundo siempre va a haber miseria, que en el mundo siempre va a haber necesidad. Es que también va a haber personas pobres y yo debo sentirme pobre. Es decir, el otro también va a compartir conmigo. El otro también necesita de mí. Nos enriquecemos mutuamente. Bienaventurado a los pobres, porque ellos se heredarán. Muy bien. Y ser pobre, es decir, te necesito, Señor. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y piensan que son riquísimos. Nosotros tenemos un tesoro grande, un tesoro maravilloso. Invitemos, dice, hay gente que tiene hambre y sed de la palabra. Y debemos compartir. Muchas veces yo soy también necesitado de esa palabra. Conviven. ¿Cuántos hay también por allí mendigando? La gente sin techo, sin hogar. La gente que no consigue trabajo, que no hay oportunidad. ¿Cuántos pobres? Pues dice, a los lisiados. Es decir, a los que tienen dificultad para pararse, para levantarse. ¿Cuántos lisiados hay? ¿Cuánta gente está paralizada y necesita? ¿Cuánta gente necesita levantarse de ese alcohol, de esa enfermedad, del vicio? A veces de los juegos. ¿Cuántos hay paralizados? A veces por una cuestión de este mundo que nos pasa sentimentalmente. Algunos no superan la partida de un ser querido. La muerte del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija. Y están allí paralizados. Que necesitan de nosotros. De esa fuerza de ánimo. De ese ímpeto de amor. Que el Señor nos da a cada uno la chispa. Invita a ese. Ahí dijimos, ese es un amargado, ese es un resentido. Ese ya está todo un deprimido. No, mejor a mí me va a pegar la depresión, lo veo también. Ayudemos. Después dice, a los cojos. A los que caminan pero van con dificultad. Hay gente que va avanzando por este mundo. Pero no lleva un buen ritmo. ¿Yo cómo avanzo por este mundo? Señor, tú, ayúdame a mantenerme firme. Y caminar con la elegancia de la presencia del Señor. Eso es lo que Él quiere. Hay gente que en este mundo tropieza. Pero se queda en el suelo. Hay que levantarse. Y pedir, Señor, dame fuerza para continuar. La misión que me has encomendado. Dame, Señor, inyectame tu amor. El Espíritu Santo que nos ilumina, que nos guía. Todos somos peregrinos. Y por este mundo, peregrinos. Nuestra patria, ya le hemos dicho, no es aquí. Nuestra patria es el cielo. Y así somos cojos que nos instalamos aquí. Y no, nos dirigimos hacia nuestra verdadera meta. Hacia nuestra verdadera ciudad. A nuestra verdadera nacionalidad. La del cielo. Y como que cojos aquí. ¿Por qué? Se nos hace pesado el caminar. Es que ya tengo como cinco carros. Es que ya tengo unos tres ranchos en arriendo allá. En mi pueblo allá. Es que ya tengo aquí esta casa con piscina. Es que todo es bueno, ¿sí? Pero que no nos anclemos a las cosas. Las cosas hay que tenerlas, pero para compartir. No para estar aquí cojeando en ellas. Que no nos invita a caminar a la presencia del Señor. Pensemos, ¿cuántos aman más un carro que al Señor aquí en la Eucaristía? Voy a aprovechar para alabarlo. Y no aprovecha para alabar su alma mejor y alimentarse y venir aquí. Y decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas. Me invita, dice por último, a los ciegos. Aquellos que no pueden ver. Ciegos, les dijo el Señor una vez. Aquellos ciegos que guían a otros ciegos. Que por más que ven, no entienden. Limpias, Señor. Bien se dice por ahí que nuestros ojos son el espejo del alma. Y es tener esa visión verdadera. ¿Quién puede entrar a tu santuario? El de manos limpias y de un corazón puro. Bien aventurados los puros o limpios de corazón. Corazón, porque ellos verán a Dios. La mirada de la fe, ¿cómo está? ¿Cómo miramos nosotros? Y ahí cuando iniciamos la reflexión. Muchos estaban mirando, pero espiando. Para tener de qué acusarlo. La mirada que el Señor quiere es una mirada de amor. Una mirada de contemplación. Una mirada de fe. Una mirada que con la limpieza y pureza de corazón podemos ver la obra extraordinaria del Señor. Que se manifiesta de muchas formas y se manifiesta también a través de muchas personas. Pero que a veces nosotros somos ciegos. Invita, invita al banquete. Pobres, viciados, cojos, ciegos. Y yo soy parte de ese grupo. Y estar invitado aquí ante el Señor es que Él nos enriquece. Para que ya no seamos pobres, sino ricos en el espíritu, en el amor y la verdad. Para que seamos ricos en la justicia. Para que seamos ricos en el nombre del Señor. Para que no andemos paralizados, sino que nos levantemos. Para tener la verdadera vocación. Porque hoy por lo menos, ocho veces, imagínense. Ocho veces se dijo la palabra llamada. Vocación. Para que nos levantemos de donde estamos tirados, a la llamada que el Señor nos hace. Para levantarnos de esa comodidad. Que muchas veces nosotros mismos nos instalamos. En esos cuatro muros, cuatro paredes que nosotros hacemos. Para poder correr, como dijo, corramos, dijo San Pablo. Corramos, corramos, por una corona que no se marchita. El Papa decía, si no puedes correr, al menos camina. Pero hay que avanzar. Ahí. El Señor no nos quiere cojos. Cojos en la fe. Nos quiere avanzando con agilidad. Y que nos quiere limpiar nuestros ojos. ¿Qué quieres que haga por ti? Dijo uno, Señor, que yo vea. Que se cumpla como has dicho. Según tu fe. Y que nuestra fe nos abre la realidad verdadera. Nos limpia los ojos. Hay mucha gente, nosotros, que vemos. Estamos ciegos. Y hay muchos privados de la luz, de este mundo, física, del sentido de la vista. Y ven más que nosotros. Nos dan ejemplo. Señor, danos la verdadera visión. Algún día vamos a estar en el cielo. Y vamos a ver a Dios. Lo van a contemplar nuestros propios ojos. No los ojos de un extraño. Pero mientras llega ese momento. Vamos en el banquete de la fiesta del Señor. A seguir adelante. Porque hay alguien que nos dice. Amigo. Ese es Jesús. A ustedes no los llamo siervos. Los llamo amigos. Porque un amigo sabe lo que hace. Aquí. Saben qué hago. Y el Señor nos lo enseña todo. Ese es el amigo. El que nunca falla. El amigo de nuestra vida. El que debemos tener siempre de invitado en el banquete. En la fiesta de nuestra existencia. No saques al Señor de tu vida. Invítalo a la fiesta de tu matrimonio. Que entre allí a tu hogar. Invítalo a tus estudios. Invítalo en tus juegos. Invítalo que se suba a tu carro. Que te proteja por esos caminos. Invítalo con todas tus amistades. Invítalo cuando vayas a un asado. Invítalo cuando vayas a cualquier lado. Porque Él está disponible. Y tiene tiempo para todos nosotros. Y nos quiere consentir. Que María Santísima. La servidora. La madre del Señor. Aquella. Que está en el banquete. Aquella. Que nos abre también las puertas de entrada. Y nos está recibiendo. Así como hemos bienvenido. Y nos está ayudando a entrar. Sea nuestra guía. Nuestra madre. Nuestra señora. Aquella que lleva el delantar siempre puesto. Porque María siempre dice. ¿Qué hay que hacer? Que aquí estoy presente. Que así seamos nosotros. ¿Qué hay que hacer? En la iglesia hay mucho que hacer. Somos muchos. Pero pocos estamos haciendo mucho. En vez de que muchos. Hagamos poco. Porque hay trabajo para todos. ¿Qué hay que hacer? Pues dice el Señor. Entra al banquete. Hoy día de San Agustín. Este santo que se convirtió. Con los ruegos. Las súplicas. Las lágrimas de su mamita. Esta Mónica. También nos ayude a nosotros. Con el ruego de tanta gente que nos quiere. De esa abuelita. De esa mamita que te espera siempre. Que te quiere. Tú no te canses de orar por la conversión de tu hijo. De tu hija. Ora. Que esas lágrimas. Que hay por ahí muchas veces en secreto. El Señor las está recogiendo. Para hacer su momento. Para hacer su obra. No te canses de orar. No te canses de esperar. Y no te canses de servir. No te canses de decir. Señor aquí estoy. Que juntos sigamos construyendo el reino de justicia. Que tanto anhelamos y deseamos. Deseamos.